Ibrisín Mare, Ibalwajpurde, Ipagere, Ibomantridaj, Ipavodumokoskere, Ina koskermadmri puridad, Imarkeire, Ibrisín Mare, Ibanwajpurde, Ina koskermadmri puridad, Y marqueire, hurre, chame, y chorore Y brişin mare, y balvaj purre Y pagere, y bomantriday, y palodumo koshkere Y nakoshkerman, mripurida Y marqueire, hurre, chame, y nakoshkerman, mripurida Y marqueire, hurre, chame, y chorore Y brişin mare, y balvaj purre Y pagere, y bomantriday, y palodumo koshkere Y nakoshkerman, mripurida Y marqueire, hurre, chame, y nakoshkerman, mripurida Y marqueire, hurre, chame, y chorore Amin 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 Amin